Acabo de bajar corriendo porque estoy intentando dormir y no paran los ruidos arriba en el ático Os lo prometo, no paran los ruidos, acabo de bajar por la cámara porque esto es demasiado Creo que se escucha Me cojan esto Yo me largo de que no creo que hay dos chistes, luego lo voy a subir Tú no puedes conmigo, güey No está Ha llegado el momento, ha llegado el día, ha llegado la hora, estoy cansada de la estatua del ático Así que voy a llamar a alguien para que me ayude a quitarla de ahí Otra vez ha estado haciendo ruidos, otra vez se ha estado moviendo, yo no sé qué está haciendo ahí arriba, si se está mandando una fiesta Si se está invitando a sus amigos a venir, no sé qué es, no sé qué tiene, no sé qué pasa Así que necesito que alguien venga a ayudarme, así que voy a llamar por teléfono a que me venga a echar una mano y a quitar ese bicho Porque yo sola ahí arriba ni de coña vuelvo a entrar, yo lo dije, que me iba a ir de la casa Dije que me iba a ir de la casa y al final me quedo Pero este bicho no me puede ganar, así que me tenéis que ayudar, me tenéis que ayudar Voy a llamar por teléfono para que me ayuden y a ver qué pasa con la estatua Voy a poner el altavoz Hola Hola Buenos días Buenos días ¿Estás ocupado? Eh, no, estoy en casa sin hacer nada, es que paso ¿Podrías venir aquí? ¿Aquí a dónde? Aquí, a casa ¿A tu casa? Sí Vale, pero pues o no, luego La estatua ¿Qué le pasa? Pues otra vez, haciendo ruiditos, moviéndose Necesito que me ayudes Vale ¿Puedes ir? Vale, tardo un ratito, ¿vale? Vale, te espero Venga, tardo Tardo, tardo Pues la ayuda viene en camino La ayuda viene en camino, estoy sudando, os lo prometo Estoy sudando Tengo miedo No sé lo que va a pasar ahí Vamos a esperar a que venga ¿Vale? En cuanto venga, pues lo grabo Nos va a ayudar a quitar esto Todos por los comentarios me decíais Pati, busca a alguien que te ayude Pati, no te quedes sola en casa Pati, no estés así Pati, no estés ahí Os he hecho caso y he dicho Pues voy a buscar una solución ya Y ya él sabe todo Cómo va Sabe lo que está pasando aquí Así que necesito que Que venga Necesito que venga y que me ayude Así que, diablitos En un ratito Vais a Vais a ver cómo quitamos la estatuada ahí arriba Espero que no pase nada Nada más Vale, acabo de llamar Estoy con Le mando ya en la mano No, voy No, no, voy a ir Vale, voy a ir No, voy a ir Le mando ya en la mano No, voy a ir Si, voy a ir No, voy a ir No, voy a ir ¿Se puede? Pasa, pasa A ver, antes de nada, una pregunta ¿Te puedo grabar? Sí, no me importa Porque estoy grabando todo esto No me importa, entonces Hola, Pichito Hola Vamos arriba Fuera coña, ¿eh? Tienes que pedir un ascensor para casa ¿Un ascensor? Sí, hay muchas escaleras Pero igual, no pasa nada Se sigue moviendo ahí ¿Sigues escuchando ruidos? Sí Eh, una silla donde tienes Ahí, en la derecha, en la habitación Voy a poner la cámara aquí, ¿vale? Yo no estuve ahí arriba Ah, ¿entonces estamos subiendo? Sí Yo no subo Bueno No se acaba No puedo No, sí Como me salga algo de ahí, me muero ya ¿Qué está vacío? No me fío, nada, de nada, de nada Luz 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 Eh, ¿mi móvil te vale? Sí Me gusta el coche Sí, sí Corre Ten cuidado, ¿eh? ¿Por qué por los colegas? No, porque se mueven Sí Sí, sí ¿Dónde está? Está bien La última vez la vi aquí Pues esta, ¿eh? ¿La puedes coger? Sí Es que yo no subo, yo paso de subir, sinceramente No me cierres, ¿eh? No, no, no Te prometo que no me cierro Es que no le llevo Que estoy pensando Ay, qué malo, pues yo voy ¿No quieres tocarlo? No, 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 no Eh, eh Lejo esto por ahí Voy a cerrar de aquí ¿En serio? ¿Pero qué es? Mírala Da miedo ¿Tendrá algo? No sé, pero si me voy por las noches Me da miedo tocarla, tío Toma, toma, llámalo Yo paso a llevar eso ¿Pesa mucho? Pues voy a buscar A ver qué es eso ¿Está sucia o qué? Un poquito de llena de mierda Será de estar ahí arriba, ¿no? Supongo Tiene como blanco What the fuck Mira, tiene todo telas de araña por ahí No sé si se ve en la cámara La pregunta es qué tendrá este bicho Para poder moverse O quién lo mueve Tiene un dibujo en la mano ¿Qué es eso? No lo sé Dios, qué miedo Van siendo horas de que mire algo, ¿no? Busca ¿De qué es esto? ¿Me agarras la cámara? Por favor Sí, claro Con el metal ¿De qué estará hecha? Digo De yerno, creo Será bronceo, así A pesar pesa mucho, ¿eh? ¿De bronce? No lo sé Prueba Vale, aquí empiezan a salir estatuas, miren ¿Esta? Es esta, ¿no? Sí Sí La corona No No, cambia el No ¿Tiene el collar igual o no? Tiene el collar, sí Pero la corona le cambia No es No es, ¿eh? No es por el pelo, ya Vamos a buscar Diosa Ah, una Diosa igual Uy, mira No nos estamos acercando, ¿eh? Mira Esa, esa, esa Es esta ¿Ves? De bronce Tiene la corona igual ¿Pero qué es? Y el pie Esta da igual A la Diosa Tara Diosa Tara Si busco esto Tara, ser femenino En el término Tara, salvador, protector What the fuck ¿Protector de qué? Igual está Protegiendo la casa Es la madre de la liberación Y representa las virtudes del éxito En el trabajo Y en las hazañas Tara es una deidad Tántrica Cuya práctica es usada Por los practicantes De la rama tibetana Wow, salvadora oscura Salvadora blanca De aspecto violento Saciada con el poder De atracción de dinero Y pareja ¿Por qué se mueve con este significado? No lo sé ¿Por qué te mueves? ¿Te gusta dar pasaditos nocturnos? ¿Por qué no mueve? Porque no creo que la estatua por sí sola se ponga ahí a bailar No creo que baile que tiene los pies No, por eso Asociada con el poder Asociada con la riqueza y la prosperidad Asociada con transmutación de la ira ¿Transmutación de la ira? Sí ¿Que es un transformer de la ira? ¿What? Tara es también conocida como una salvadora Como una divinidad celeste Que escucha los lamentos de sus seres ¿Estás flipando? Ya estoy escuchando y no estoy entendiendo nada ¿Qué te escucha? ¿A ti si te lamentas te escucha? Supongo que será de algo, ¿no? Conocida como una salvadora de la ira celeste Que escucha los lamentos de los seres Los lamentos de los seres ¿De qué seres? Escucha los lamentos de los seres De los seres De nosotros De los seres De la gente que ya no está aquí Ah, de los muertos Claro Uff, que chuchu Igual por eso se mueve Para escucharlos más de cerca Es que la tengo al lado Pues la llevas de fuera de casa ¿Para qué la quieres? La va a llevar a alguien ¿Para que la vea? Para que la vea, no sé Y a ver lo que significa ¿Qué te dice? Que me diga lo que significa Y por qué se mueve Es que eso es lo peor Es que ahora la dejo en la calle ya Directamente En casa ya no va a estar Yo quiero dormir Pero y si la dejo en la calle Me aparece en casa Sí No, tu cara flipas Si me aparece en casa ¿Qué? La dejo Atala afuera No, la dejo en la calle 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 Bueno, no la escuchas Si se mueve no la escuchas Es que es eso ¿Y si te rasca el mustar? La mato La mato No, tengo que Me encuentro un armario Abajo hay un armario Guay Y lo meto ahí dentro Mientras que no lo llevo A que me digan A ver lo que es Pero, a ver Si escucha Supuestamente A los must Uff, qué mal rollo ¿Se estará moviendo por esto? No lo sé Igual sí ¿O la está moviendo por eso? La La voy a dar para abajo, ¿vale? Vale Porque no me da A ver No me da mal rollo Pero sí es el rollo ese Que si escucha Lo que no tiene que escuchar Y se mueve Lo que no se tiene que mover Pues no me gusta Así que la voy a llevar Cinturita Uff, cómo pesa Yo ya te lo dije Que pesa mucho Uff Pesa mucho Cuánto pesa esto No lo sé 10 kilos o así Más o menos, ¿no? Sí Me mojaste esto justito, ¿eh? Que horror justo Que te vas a mojar ahora No, pero mira El que está justito también es este ¿Cabes? Sí Bueno Lo voy a dejar aquí De acuerdo Como se mueve aquí Ya es que me da algo Tula Protéjame ¿Vale? Bueno, tú protéjame ¿Qué es lo bueno? Aquí Los huevos me van a mojar aquí Te huyeron Tú me voy a pedir un favor Dime ¿Te importaría quedarte aquí conmigo Hasta que Sepa qué es esto? ¿Aquí donde tenga el garaje? No, no Cás aquí conmigo ¿Unos días? Sí Bueno ¿Puedes? Yo creo que la gente también se queda más tranquila Porque la última vez cuando subí el vídeo Tienes que estar con alguien Tienes que estar acompañada No puedes estar sola Que te ayude Hombre, yo vi el vídeo y Yo no volvería a subir Como vuelva a haber algún ruido Ahí me muero Múdate Me voy Si hay otro ruido, múdate Y ahora tú lo vas a escuchar Yo tengo a ti de testigo ya No, no Yo por la noche me tapo en los oídos Yo no quiero escuchar ruidos Quiero dormir Pues ojalá que no se escuche Como se escuche aquí abajo Ya me ha dado Te lo prometo No, pero aquí es muy lejos Pero aún así Si estoy aquí abajo Ah, si estás aquí abajo, sí Entonces tú imagínate Me van a coger el coche Y al repente Ahí moviéndose La gente tiene que estar flipando Así que nada Voy a dejarlo yo aquí Y que sea Lo que la Du quiera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? General por ahora